Hola a todos, soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Cine y el día de hoy vamos a hablar sobre la última película de Steven Soderbergh, Kimmy, que ha sido estrenado en HBO Max. La película está protagonizada por Zoe Kravitz, quien interpreta a la joven Angela Childs, quien es una chica que luego de la pandemia sufre de agorafobia y trabaja para una compañía tipo Amazon. Sin embargo luego se da cuenta a través de su trabajo que es testigo de un crimen. La película en sí es un thriller y vamos a ir avanzando poco a poco en este misterio, quien está detrás de todo ello y así vamos avanzando en la trama junto a la protagonista hasta que trata de atar todos los cabos sueltos. La película está dirigida por Steven Soderbergh, quien el año pasado también nos trajo una película que se estrenó en HBO Max, llamada No Soderbergh, que no le fue bien en la crítica, pero a mí sinceramente me gustó. Esta película también para mí es interesante, me gustó sobre todo al inicio, pero ya la segunda parte, al final de la película, como que decae un poco y lo voy a explicar a continuación. La película, como les dije, está protagonizada por Zoe Kravitz, quien interpreta a Angela. Angela es una joven que sufre de agorafobia, tuvo un incidente en el pasado que no se nos dice al inicio. Luego de la pandemia ella se encerró en su casa, no sale, por lo que sabemos, trabaja en su casa auditando a unos artefactos que se parecen a los de Amazon. Ella simplemente escucha las grabaciones de las personas que hablan con este aparato llamado Kimmy, sin embargo a veces hay unas interferencias, el aparato no les entiende, entonces el trabajo de ella es escuchar y tratar de solucionar el inconveniente, para que en la próxima oportunidad no haya ese tipo de problemas. En una de esas escuchas Angela es testigo de un crimen, se da cuenta de que en uno de los audios parece que una chica está pidiendo auxilio, entonces se centra en ese caso en específico, deja todo lo demás y averigua de que finalmente de quién era ese audio, verifica todos los demás audios que tuvo grabado el aparato llamado Kimmy y se da cuenta de que tiene que hacer la denuncia. Esta película está basada en un caso similar que ocurrió en los Estados Unidos de la empresa Amazon, un caso que sucedió en Arkansas sobre un aparato de Amazon que se llamaba Echo, que también registraba pareciera las voces de las personas que adquirían este aparato y ayudó en algún momento para tratar de solucionar si había sucedido un crimen o no, entonces la película como que está basada ligeramente en ese caso. Sin embargo al ser la película un thriller y tratar de solucionar un misterio creo que ahí el largometraje falla en esos puntos ya que no hay mucho misterio que solucionar porque ya nos mostraron en partes de la película quién es o supuestamente quiénes son los que cometieron ese asesinato. No somos testigos de que de repente o podemos dudar si es que sucedió o no ese atropello sino que directamente sí sucedió. Vemos que Angela tiene algunos secretos pero a lo largo de la película y sobre todo después de la segunda mitad ella misma nos cuenta qué es lo que sucedió, tuvo un accidente, fue asaltada y la policía no le creyó. Entonces ella por lo tanto tiene problemas psicológicos por ese motivo y eso también la ayudó a que ella investigara sobre este caso y tratara de ayudar a esta chica tratando de entender de que como ella no tuvo la ayuda suficiente en su momento ella quiere ahora ayudar a esta persona desconocida. Creo que la película tiene dos partes, la primera parte está muy bien dirigida, se nos presenta a los personajes principales, se nos presenta a Angela, su problema, tiene agorafobia, no puede salir de casa, toma muchos medicamentos, es una persona que siempre trata de seguir al pie de la letra todo lo que va haciendo en su día a día, tiene una rutina, etc, etc. Entonces nos damos cuenta que ella también tiene problemas por ese lado, así mismo se nos dice que sucedió algo en su pasado y por lo tanto ella es así y no sabemos aún qué es lo que pasa. Sin embargo como les dije en la segunda parte de la película ya eso decae un poco, el thriller psicológico o el thriller en sí se modifica hacia una película de acción con una resolución un poco desastrosa o una resolución un poco... Tiene una resolución simple, vamos a decirlo así. Porque la segunda parte es solamente como Angela trata de llevar los audios a las autoridades, como es secuestrada, como se la llevan a su departamento y rápidamente a partir de su misma astucia como ella resuelve el problema y como ella se deshace de los delincuentes y sale bien librada. Uno podría defender la película diciendo que es una película de bajo presupuesto, uno podría defender la película de repente diciendo que está estrenada luego en la temporada de premios, por lo tanto en estos días van a salir películas malas o que no les interesa mucho al estudio. Sí, pero creo que también la película lo que nos trata de decir son algunos puntos importantes que voy a discutir a continuación. El primer tema que discute la película es que cuáles son las consecuencias de la cuarentena para este tipo de personas que de repente sufrieron algún problema, tienen síntomas de agorafobia y que ahora su situación se ha visto complicada. Así vemos en la película como una persona que sufre de esta situación puede a sí mismo defenderse, puede a sí mismo salir adelante y puede a sí mismo luchar contra esta patología. El segundo punto que es un poco obvio, la película también retrata el hecho de que estos aparatos como Kimmy, como los de Alexa de Amazon siempre nos están escuchando, de repente en los celulares, de repente en las computadoras. Entonces es un debate o es una discusión que ya se da en la actualidad y que esta película lo reafirma, en verdad estos aparatos parecen ser inofensivos, pero nos damos cuenta de que ellos nos están escuchando, las empresas privadas nos están escuchando y que ellos hacen con esta información cualquier cosa o pueden hacer un montón de actividades positivas, actividades lucrativas y actividades también como vemos en la película delincuenciales con nuestra información. El tercer punto que también trata la película es el hecho de que uno mismo tiene que solucionar sus problemas. Vemos como Angela al inicio estaba muy mal, estaba con la agorafobia al tope, con su patología, sin poder ella salir adelante, sin poder salir, sin poder tener una vida normal, sin poder tener una cita de repente común y corriente saliendo a la calle con sus amigos o con su pareja. Sin embargo, vemos como uno mismo tiene que decidirse y decirse a sí mismo que vamos a solucionar este problema, vamos a solucionar el inconveniente y eso es lo que pasa con Angela a lo largo de la película. Ella al principio es una persona egoísta que piensa en sí misma, las demás personas la incentivan a salir, la incentiva a que salga de su casa, pero ella hace oídos zorros hasta que sucede este acontecimiento, hasta que ella piensa que ha habido un delito y tiene que ayudar a esta persona. En ese momento es en donde todo cambia y Angela por fin decide salir, por fin decide tener una vida como los demás mortales. Y todos esos temas que extraje de la película, como ya se habrán dado cuenta, no son muy complicados, no son complejos, son de alguna manera simples, son ideas a veces repetidas. Es cierto que la trama está basada en un hecho real, es una trama, por así decirlo, nueva, pero no aporta mucho a nosotros. La película, creo yo, para mí no me dice mucho, no me dijo mucho, me encantó, como les dije, la primera mitad, la presentación de los personajes, el ambiente de la película, pero al final, como ustedes ya saben, la película decae en calidad. La película no se sostiene y al final tiene una resolución más o menos simple que a mí no me dejó contento. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Vieron la película? ¿Qué les pareció Kimmy? Si quieren ver un análisis parecido de otra película de HBO Max, por ejemplo The Fallout, pueden darle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás.